En el vídeo de hoy vamos a ver ejemplos de las runas claves y vamos a empezar por las runas de precisión La primera runa clave es ataque intensificado que va a hacer de que después de hacer tres ataques básicos a un campeón va a infligir daño adicional y va a potenciar un 8% el daño que va a recibir ese campeón y este daño lo va a estar recibiendo hasta que abandonemos el combate con campeones Esta runa se suele utilizar con campeones ADC como puede ser Kog'Maw, Kaisa y Jinx La siguiente runa es pies veloces y hace que vayamos generando acumulaciones de energía al movernos y al atacar Cuando consigamos los 100 puntos de acumulación el siguiente ataque será un ataque con vigor con lo cual hace de que nos podamos curar y también podamos tener un 20% de velocidad de movimiento durante un segundo Y la eficacia de la curación va a depender de si el campeón es a distancia o es un campeón cuerpo a cuerpo Pero normalmente esta runa se juega con campeones a distancia Esta runa se suele utilizar muchas veces para campeones ADC como puede ser Xena, Jinx o Kailin La siguiente runa es conquistador y hace de que los ataques básicos o hechizos que inflinjan daño a un campeón enemigo van a otorgar dos acumulaciones de conquistador y va a durar 5 segundos con lo cual va a otorgar fuerza adaptable por acumulaciones Cuando se haya llegado al máximo que son dos acumulaciones el campeón se va a curar un 8% del daño que vaya a infligir Y esto va a funcionar con daño que le hagamos a los campeones enemigos Sin embargo hay que tener en cuenta de que cuando vayamos a utilizar conquistador con campeones a distancia La acumulación por ataque va a ser 1 en vez de 2 Esta runa se suele utilizar con campeones luchadores como pueden ser Darius, Nila y también Ilaoi Las siguientes runas que vamos a ver son las runas de dominación Y la primera que vamos a ver es la de electrocutar que dice que cuando vayamos a golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos va a infligir daño adicional El daño va a depender del nivel que tengamos junto con el daño adicional que hagamos y también el AP Y esta habilidad viene muy bien para campeones como puede ser Víctor, Zira y cualquier campeón que sabes que rápidamente vas a poder utilizar habilidades y ataques diferentes en menos de 3 segundos La siguiente habilidad se llama cosecha oscura Y dice que al dañar a un campeón por debajo del 50% va a infligir daño adicional que va a depender de las cosechas de almas que tengamos acumuladas Con lo cual esto quiere decir que cosecha oscura va a hacer un daño dependiendo del nivel que tengamos más un 5 de daño por alma acumulada Más el daño adicional que tengamos y también una parte del AP total que tengamos acumulado Tener en cuenta una cosa también de que solo se va a poder utilizar una vez cosecha su alma contra cualquier campeón Después esta habilidad entrará en enfriamiento durante 45 segundos Y si conseguimos cualquier asistencia o cualquier asesinato se va a reducir un segundo y medio ese enfriamiento Esta runa es imprescindible utilizarla con Brand La siguiente runa se llama lluvia de cuchillas que hace que cuando vayamos a atacar a un campeón enemigo Vamos a obtener un 110% de velocidad de ataque Pero esto es para campeones cuerpo a cuerpo porque para campeones a distancia va a ser del 80% Esta velocidad va a aumentar hasta que consigamos 3 ataques Y si transcurre más de 3 segundos entre ataques el efecto se va a detener El enfriamiento es de 12 segundos y los reinicios de los ataques van a aumentar el límite de ataques en 1 Y esto te va a permitir sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente Esta runa viene muy bien jugarla con Kai'Sha y también con Pyke Otro campeón AD Carry que viene muy bien es con Kog'Maw La siguiente runa que vamos a ver es la runa de brujería Y es concretamente la runa de invocar a Eri Y dice que al infligir daño a un campeón enemigo con ataques básicos o habilidades Va a enviar a Eri contra esos enemigos y va a hacer algo de daño Y si utilizamos una de nuestras habilidades a un aliado vamos a potenciarlo o protegerlo de alguna manera Vamos a enviar a Eri para que lo proteja dándole un escudo El cooldown de esta runa realmente es el tiempo que tarda Eri en volver a nuestro campeón Y esta runa es la principal que todos los campeones sanadores se tienen que hacer Aunque también la suelo ver con algún que otro AD Carry Como por ejemplo Shaya La siguiente runa que vamos a ver se llama Cometa Arcano Y lo que hace realmente es que infligir daño con una habilidad a un campeón Va a proyectar un cometa hacia esa ubicación Y va a hacer daño en área Mientras que el Cometa Arcano esté en enfriamiento Cuando vayamos a utilizar cualquier habilidad que impacte con un enemigo El enfriamiento se va a ir reduciendo El daño es adaptable dependiendo del nivel que tengamos Del daño adicional que tengamos también y del AP Los campeones que se suele utilizar Cometa Arcano Son la gran mayoría de los campeones magos que se suelen jugar en la midline Incluso también en campeones support La siguiente habilidad que vamos a ver se llama Irrupción de Fase Que dice que al golpear a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes En un margen de 4 segundos Va a otorgar un tanto por ciento de velocidad de movimiento Según el nivel en el que estemos Y un 75% de resistencia a la ralentización Y va a aumentar más la velocidad de movimiento para campeones cuerpo a cuerpo Esta runa se suele ver mucho con Ekarin La siguiente runa que vamos a ver es la runa de valor Concretamente la runa clave de Garra del Inmortal Que va a hacer de que cada 4 segundos en combate El siguiente ataque básico que nuestro campeón vaya a hacer Va a infringir daño mágico adicional Dependiendo de la vida máxima que tengamos Y la vida máxima va a aumentar permanentemente Si esta runa la utilizamos con campeones a distancia El daño, la curación, la vida permanente Va a ser reducida un 40% Pero normalmente esta runa se suele utilizar con campeones luchadores Como por ejemplo Ilaoi Y también puedes utilizarlo con Nila Que normalmente es con las runas que van a funcionar perfectamente Yo también lo suelo utilizar con otro campeón Que juega de support Y es un luchador muy bueno Y es Tari La siguiente runa clave que vamos a ver se llama Reverberación Que dice que tras inmovilizar a un campeón enemigo La armadura y la resistencia mágica va a aumentar durante 2,5 segundos Después va a explotar y va a infligir daño mágico a los enemigos cercanos El daño va a depender del nivel que tengamos Más la vida adicional que tengamos acumulada Normalmente se suele utilizar con Alistar, Rel, Thresh Y cualquier otro campeón que juegue de support mientras que sea un tanque La siguiente runa se llama Protector Y lo que hace es proteger al aliado cercano Después de que un enemigo haya lanzado un hechizo Con lo cual va a reducir el daño que hemos recibido Y vamos a obtener un escudo durante un segundo y medio El escudo va a depender del nivel que tengamos Del poder de habilidad que tengamos acumulado Y de la vida máxima Para que se active esta habilidad hay un daño mínimo Con lo cual hace de que los minions no activen esta pasiva Y los campeones que se suelen utilizar para ponerle esta runa Suelen ser Tarik, Brown, Alistar y Leona Las siguientes runas que vamos a ver son las de Inspiración Y la primera runa clave es Mejora Glacial Que lo que hace que cuando vayamos a inmovilizar a un campeón enemigo Hará queman en 3 rayos glaciales desde el objetivo hacia mí Y también hacia otros campeones enemigos cercanos Creando una zona de congelación durante 3 segundos Va a ralentizar a los enemigos un 20% Dependiendo del poder de escudo y sanación Va a poderse aumentar aún más ese 20% de ralentización Y también va a reducir un 15% el daño que inflinjan a nuestros aliados Estas runas se pueden utilizar con cualquier campeón que aplique cualquier tipo de stun Puede ser Rel, Tarik, Thresh, incluso con Nami La siguiente runa se llama Libro de Hechizos Y lo que hace es que cambia uno de los hechizos de invocador que tienes equipado Por uno nuevo de un solo uso Y solamente lo vamos a utilizar una única vez cuando vayamos a cambiarlo Cada hechizo de invocador único que vayamos a cambiar Se va a ver reducido 25 segundos El primer cambio que vamos a poder hacer está disponible a los 6 minutos Los hechizos de invocador solo se pueden cambiar fuera de combate Y algo bueno que tiene esta runa es que va a aumentar el daño de aplastar Cuando se cambian dos hechizos de invocador Pero esto es una runa que no se suele utilizar mucho De hecho no sé realmente con qué campeones se suelen utilizar a menudo Pero con esta habilidad de aumentar el daño de aplastar cuando cambias de hechizos de invocador Se entiende de que va a poder utilizarse con campeones jungla Entonces puede venir muy bien utilizarlo con cualquier campeón tanque Que puedan beneficiarse en la jungla de estas runas Y ahora vamos a ver la última runa que se llama primer golpe Que lo que hace es que los ataques o habilidades que afecten a un campeón enemigo durante un tiempo Van a otorgar 10 de oro en el primer golpe durante 3 segundos Lo que va a infligir es un daño verdadero adicional contra campeones Y va a otorgar un 50% del daño adicional infligido como oro Con lo cual esto viene muy bien para ir recaudando bastante dinero Se suele utilizar estas runas con Fortune, Ezrael y Kailin Y también lo puedes ver con otros campeones AD Carry Pero si es una runa que se suele utilizar bastante Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así y no estás suscrito Suscríbete para que siga subiendo contenido como este Nos veremos en un próximo vídeo Un saludo y adiós